Belán Cazar, Academia de Modelaje, Belleza, Moda, Estilo, La Combinación Perfecta, Presenta Buenas tardes mis queridos televidentes, hoy le venimos a presentar a la Academia Belán Cazar con los mejores chismes y farándulas sobre el salón de la moda, bueno yo tengo un chisme que está que quema, pero eso se los cuento después, mi querida amiga Oriana, ¿qué me cuento? Bueno yo también te puedo decir un chisme que quema, existe un grupo llamado TG en la Academia Belán Cazar, no sé, ¿tú qué dices? Tenemos una nueva invitada que se llama Dani Busca León, ella nos va a contar, nos va a ayudar acerca de todas las noticias que tenemos de la Academia Belán Cazar, o sea dime tú, ¿qué significa eso? Bueno eso es un secreto de la Academia, eso es el de las chicas, no puedo sacar eso al calle, de verdad sería como, pero ¿por qué? Cuéntanos, ¿qué dices? Si me lo dices ¿tú lo digo yo? De verdad, no, 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 no. Ella tiene derecho a saber qué es ese gran secreto que estamos haciendo, ¿tú lo sabes qué decir? No, no sé, pero como ella este lago de medio debería contarlo. Si lo sé, pero yo no quiero decirlo, de verdad que no quiero decir, quiero que lo diga una chica que esté en la Academia. Yo de verdad no voy a decir nada, mi boca no va a salir, si quieres lo dices tú. Bueno, está bien, yo lo digo. El grupo se llama Talla Grande, porque, no sé, dicen que, bueno, mejor no revelar los detalles, mejor dejé de conocerlo. ¿Qué pasa? El tema del Salón de las Modas, que es un tema, que hoy se acuerda, que todo Venezuela tiene. Yo tengo que decir, que según vamos a sacar a una chica, se grupo top, porque no dan, no ponen la punta, no basculan, no hacen nada. ¿Qué? De verdad, yo no me había enterado de eso, cuéntame más. Pero lo van a contar, que son chicas de esa pierna por toda la casa. O sea, que estas chicas que están en gran, no participarán en el evento del Salón de las Modas. De esos sí, no estoy enterada, pero son chicas, se vienen por toda la casa. Dios, mi Dios. ¿Y ustedes qué opinan, Venezuela? ¿Será que sacan a esas chicas o continúan? Bueno, como seguíamos, cambiando de tema, como tú querías. En la tercera edición del Salón de las Modas estarán muchos diseñadores, entre ellos Octavio Vázquez, también tenemos la noticia de que los trajes serán nuevamente de reciclaje. Pero reciclaje, ¿por qué reciclaje? Si ni siquiera papel se encuentra, es increíble. Es increíble. Bueno, pero con esta en bolsas tampoco, no podríamos decir así. ¿También de qué manera lo van a usar? Para el periodo tampoco. O sea, nada. No, pero ya va, chicas, les voy a hablar, de verdad. Bueno, yo voy a estar modelando con una de las chicas y yo voy a modelar un traje de neón y de verdad me va a quedar impecable, porque eso es así sea con traje reciclable, de todo, yo me voy a quedar bellísima, no me interesa. Bueno, 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 te lo que estoy mal. Pero, por supuesto, te lo que estoy mal. Te lo que estoy mal, te lo que estoy mal. Te lo que estoy mal, te lo que estoy mal. Sí, claro. Sí, claro. Yo creo que de verdad lo van a modelar súper bien, porque los profesores tienen, enseñan muy bien, te enseñan a modelar cómo hablar, sobre todo el profesor Marcos, y otra parte me dijeron que ese artista especial es pura mentira si no es marco como un cuatrico pero quiero que sepan que este evento estará recaudando fondos para la formación del niño con cáncer es un tema importante y que muchos niños necesitan una gran oportunidad si yo pienso que es súper bien que hagan eso, los ayuda, al de valor me encanta y estoy agradecida con la academia por hacer eso también me han dicho que los profesores son buenos, si son muy buenos, pero son muy exigentes, punta, si no hay punta eres mala, te bajan ya va, por eso es que yo me voy a lucir en este evento, voy a poner punta, voy a bascular y voy a partir tarima la voy a dejar toda soñando, viendo estrellas bueno, pero que es estrella, solo se la tuviste no, bueno, sinceramente, este evento ha llenado a mucha gente de cósmica, se preguntan muchas cosas que pasa, sobre todo con los cambios que ha ocurrido del salón, donde se va a realizar el evento primero era en el salón del centro comercial Sanville, ahora es en el salón del centro comercial City Market ahora, o sea, que de repente hay otro cambio, un día antes del evento, que a la nueva fecha queda, dije, 15 de febrero estamos a 15 días ya del evento del año es decisivo, es mi necesidad de arte, porque ya me lo confirmaron de verdad, que es el 15 de febrero bueno, esa es la única, esa es una casa como loca ahora no saben las cosas lo que dice la academia es lo que dice ¿y cuántas entradas? las entradas en 250 bolívaras en 250 bolívaras en este segmento podemos decir nuestras cuentas arroba genesis9 arroba claudia valen arroba ames caleado arroba oriana arias y las cuentas de velancasar arroba velancasar y su instagram arroba velancasar chao, 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 chao visítanos www.velancasar.com